Damos la gloria al Señor Jesús en este hermoso día. Sí, día lunes, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, comenzando un nuevo día, comenzando una nueva semana. Este es su devocional de poder. Les habla su pastor y amigo Rosenberg Olivares Herrera. Bueno, gozosos, alegres hoy también en Cristo Jesús. Este día lo hizo el Señor. Este día lo preparó Dios para ti, para bendecirte, para llenarte de bendiciones y para que disfrutes como nunca de este día especial. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano, aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Aleluya, venid y ven las obras de Dios, te viven hechos sobre los hijos de los hombres. Bendito el nombre del Señor. Aclamad a Dios toda la tierra. Sí, por eso saludo a todos mis hermanos, a todos los amigos que están haciendo el devocional de poder desde aquí, desde la ciudad de Cali. Gloria a Dios para todo el suroccidente colombiano, para todo el valle del Cauca. Gloria a Dios para todo el departamento del Cauca, para todo el suroccidente colombiano. Bendito el nombre del Señor. También saludo a mis hermanos en Bogotá, en Cundinamarca. Gloria a Dios. Allá en Tunja. Gloria al Señor. Y en todo Boyacá. Gloria al Señor. También en los Santanderes, en los Llanos Orientales, en la costa. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Saludo también a todos mis hermanos que están haciendo este devocional en Canadá, en Estados Unidos. Gloria a Dios. En toda, todo, todo, todo Centroamérica, en Sudamérica, en España, en Europa. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús. Qué lindo. Bueno, gozosos. Alegres porque Dios hará grandes cosas. Cantar, alabar a Dios. Acramar a Dios con alegría toda la tierra. Démosle gloria a Dios hoy. Cantemos, alabemos, glorifiquemos el nombre de Cristo Jesús en este día porque Dios ha hecho maravillas con nosotros. Porque Dios nos ha dado un nuevo amanecer. Porque Dios nos ha dado un nuevo día. Porque Dios nos bendice cada día más y más y nos seguirá bendiciendo más y más cada día. Porque Él es un Dios de misericordias. Porque Él es un Dios de bendiciones grandes. Porque Él es un Dios de poder. Aleluya. Gloria a Dios. Porque estamos levantándonos a ser un devocional al Dios de la gloria, al que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Él es el Dios del cielo. Él es el Dios de poder. A Él le adoramos. A Él le alabamos. A Él le exaltamos. Bendito Dios. Mi amado hermano, y vamos a proponernos este día a vivir el mejor día. A vivir bajo la gloria del Señor. A vivir gozosos. A vivir alegres. A vivir, mi amado hermano, este día con las bendiciones del Señor. No vamos a renegar. No vayas hoy a renegar. No vayas hoy a decir cosas indignas, cosas impuras. No. Hoy vas a hacer lo bueno. Vas a decir y alabar y a glorificar al Señor en todo momento. Hoy vamos a recibir bendiciones grandes del Altísimo. Sí. Recibiremos bendiciones enormes del Dios grande y poderoso. Del Dios sublime. Del Dios que hizo todo y nos ha dado todo a nosotros. Así que gózate. Así que alégrate. Así que no te dejes hoy embargar por la tristeza, por el miedo, por el temor, por la angustia, por el desespero. No. Vas a estar firme, confiado en el Señor. Y entrégale también esa carga a Dios. Entrégale hoy también tu problema al Señor. Entrégale esa dificultad. Eso que tal vez te ha venido oprimiendo. Entrégaselo a Jesús. Entrégaselo a Él y digale, Señor, hoy te entrego todo esto a ti, Señor Jesús. Hoy presento todo esto delante de ti, Señor Jesús. Dígaselo usted, mi amado hermano, que está a través del Facebook, que está a través del YouTube, usted que está a través de los 780 de la radio, la voz de Dios. Bendiciones para todos mis hermanos, que están a través de la voz de Dios 780 de la M. Vamos hoy a exaltarle. Vamos hoy a exaltar a Dios. Vamos hoy a glorificar al nombre del Señor. A llenarnos de su presencia, mi amado hermano. A glorificar su nombre y a recibir bendiciones grandes del Altísimo. Porque Dios no tiene sino bendiciones para ti, para tu familia, para todos los tuyos. En el nombre poderoso de Jesús. Así que el tiempo de la angustia, el tiempo del desespero, se va en el nombre de Jesús. Pasa en el nombre de Cristo Jesús. Ahora viene el tiempo de la paz. Viene el tiempo, mi amado hermano, de agradarnos, de glorificar su nombre, de exaltar al Señor y de vivir como verdaderos hijos de Dios. Levanta tus manos al cielo y vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias al Señor en este nuevo día. Levante sus manos y dígale, Padre, aquí estoy. Oh Dios del cielo, Señor. Te alabamos, Jesús. Te exaltamos, oh Dios. Vamos todos, todos, a decirle que estamos agradecidos con Dios. Nos ha guardado, nos sigue guardando de toda peste destructora. Guarda su pueblo. Todos los que hacemos este devocional somos guardados por ti, Señor Jesús. Levante sus manos y dígale, Señor, hoy yo te alabo, hoy yo te adoro, bendito Dios. Hoy te doy infinitas gracias, mi Rey amado, bendito Rey, bendito Dios del cielo, Señor. Alabanzas a tu nombre, Jesús. Oh Dios mío, grandes son tus maravillas, Dios del cielo. Gran eres tú, Jesús. Bendito tú eres, Dios del cielo, Señor. Te alabamos. Te exaltamos, Padre bueno. A ti toda la gloria, Jesús. A ti toda la honra, bendito Dios. En este devocional levantamos nuestras manos al cielo, Señor. En todas partes del mundo y te decimos, gracias, Jesús. Gracias, oh Dios, por la vida. Gracias, Señor, por la bendición que cada día tú derramas sobre nosotros, Jesús. Gracias, bendito Rey amado, Señor Jesús. Oh Dios mío, cómo no alabarte, cómo no glorificar tu nombre, Jesús. Cómo no exaltarte hoy, Señor. Cómo no darte gracias, bendito Dios, si estás con nosotros. Y vas con nosotros como poderoso gigante, Dios mío, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque todo lo que tú haces con nosotros, oh Dios mío, son maravillas y prodigios. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios, por haberte conocido. Dígale, gracias, bendito Señor, por haberte conocido. Y que hoy podemos levantarnos, Señor, y ver y saber que estamos, Señor, bendecidos. Que tú nos llenas de tu presencia, que tú nos llenas de tu gracia, Señor. Oh Dios mío, podemos levantarnos hoy y contar contigo de que tú nos diriges, nos orientas, nos llevas hoy en bendición. Cómo no darte gracias, Jesús. Cómo no alabarte, bendito Dios del cielo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Oh Dios mío, Jesús. Oh Dios del cielo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío. Hasta por el aire que respiramos, hoy te decimos gracias, Jesús. Miles y miles y miles de oyentes, Señor. Oh Dios mío, nos levantamos. Miles y miles de los que estamos a través del Facebook, a través del YouTube. Hoy nos levantamos para decirte gracias, Jesús. Gracias, oh Rey amado. Gracias, bendito Dios del cielo. Gracias, soberano Dios. Gracias, poderoso Rey. Gracias, divino Salvador. Gracias, oh poderoso sanador. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levanta tus manos y alábalo. Hoy te alabamos, Jesús. Hoy te adoramos, Señor. Hoy te damos gloria a ti, bendito Dios. Toda gloria y todo olor es para ti, Señor. Oh Dios mío, Señor. Adorado tú eres, Señor. Grande tú eres, oh Dios del cielo, Señor. Santo, santo, santo poderoso. Dios, santo, precioso Dios. Adónalo, adónalo. Oh, aleluya, santo, precioso Dios. Oh, aleluya, santo, poderoso Rey de gloria. Recibe toda la adoración. Recibe toda la alabanza. Recibe toda la exaltación, oh Dios del cielo. Aleluya. Oh, aleluya. Sanacaya, rabababashaba. Oh, razakanacanda, santo, santo, poderoso Rey. Gracias, Jesús. Bien, mi amado hermano. Usted está muy bendecido, muy bendecida. Pero vamos hoy a recibir más bendición. Sí, hay una ordenanza y una promesa de Dios para tu vida en este día. Quiero decirle a todos mis hermanos, bueno, muy gozosos, muy alegres. Ayer tuvimos unos cultos preciosos, los servicios preciosos allí en Amamos Su Presencia. Gloria a Dios, se ve el troncal, fue algo especial lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo con todos, todo su pueblo, bendiciéndolo allí. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Bien, mi amado hermano. Gloria a Dios, recuerde, bueno, lo que dice la palabra. Vamos hoy, mi amado hermano, a la ordenanza de Dios para este día. Bueno, Dios ha prometido, Dios ha prometido que cielo nuevo, tierra nueva. Hay una serie de hechos, de sucesos que están por ocurrir en la iglesia del Señor. El arrebatamiento, la venida del Señor, bendito el nombre del Señor, cielo nuevo, tierra nueva, bendito Dios amado, aleluya. Bueno, bendito el Señor, bendito el Señor, todo eso lo esperamos, nosotros los hijos de Dios. Nosotros sabemos que cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Sigue firme, gloria a Dios. Así que, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14, encontramos la ordenanza de Dios para hoy. Dice la palabra, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Gloria a Dios, aleluya. Hermosa esta palabra, mi amado hermano, sí, escúchelo bien. Por lo cual, nosotros esperamos según las promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, porque va a morar Dios allí. Pero, para ello, te dice el Señor hoy, oh amados, escúchelo bien. Oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Oh bendito Dios, mi amigo y mi amiga, ¿cómo espera Dios encontrarnos? Dios, sí, Dios espera de ti y de mí, encontrarnos sin mancha, irreprensibles y en paz. Es de esta forma como tenemos que vivir nosotros los hijos de Dios. Es de esta forma como nosotros tenemos que mantener aquí en la tierra, para que cuando Cristo venga por nosotros, nos encuentre, mi amado hermano, en paz, escúchelo bien, en paz, sin mancha e irreprensibles. En paz, porque hemos seguido a Jesús, porque hemos caminado con Jesús, porque nos hemos preparado conforme a la palabra del Señor, porque hemos vivido una comunión con Jesús y Jesús trae paz a la vida de los hombres. Sí, quien trae inquietud, quien inquieta, quien confunde, quien quita la paz precisamente y quien hace que la gente viva con un espíritu de confusión es el maligno. Pero ya no andamos en el camino del maligno, andamos en el camino de Jesús, andamos en el camino de la salvación, andamos con Cristo Jesús, glorificamos el nombre de Jesús cada día, exaltamos el nombre del Señor y eso traerá paz y seguirá trayendo paz a tu vida y asegurará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es necesario que no te sueltes de la mano del Señor. Por eso es necesario que vivas siempre. Vivamos siempre en función de Cristo Jesús, mi hermano. Sí, esa es la vida que debemos de vivir. El que nos rescató de la vana manera de vivir, el que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, el que nos dio salvación y vida eterna, se llama Cristo Jesús. ¿Por qué no vivir en función de Él? ¿Por qué no vivir en función del Señor Jesús? Vivir en función de Cristo Jesús es vivir en función de la palabra del Señor. Señor, sí, mi amado hermano, y esto quiere Dios de ti, esto quiere Dios de mí, porque cuando Él venga, nos va a encontrar, sí, en paz. Pero también sin mancha, quiere decir, mi amado hermano, apartados del pecado, libres, limpios de la pecaminosidad, de este mundo pecaminosidad, de este mundo pecaminoso, tenemos que apartarnos y vivir, mi amado hermano, para la gloria de Dios, para la gloria del Señor, alabando y glorificando su nombre, exaltando el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, hay poder en Cristo Jesús, mi hermano. Así es como tenemos que vivir, pero también irreprensibles. Quiere decir, mi amigo, mi amiga, que no caos, que no haya reprensión en tu vida por lo que estás haciendo, por lo que estás viviendo. No, por eso, ¿agradas al Espíritu Santo? Pregúntate, ¿agradas al Espíritu Santo con lo que estás haciendo? ¿Agradas al Dios del cielo? ¿Cómo vives? Es muy importante, pero recuerda, cómo tenemos que presentarnos delante del Señor, irreprensibles, sin mancha y en paz. Oh, bendito Dios, es la ordenanza de Dios para hoy, la encontramos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Ahora, hay una promesa de Dios para hoy, y esa promesa la encontramos en Isaías, capítulo 26, versículos número 3 y 4. Dice la palabra del Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Sí, Isaías, capítulo número 26, versículo 3. Mire, Dios mismo promete mantenernos en paz, mantenernos en completa paz, y no en una paz cualquiera, sino en completa paz. Jesús mismo promete mantenerte en completa paz, pero ¿a quién? A todo aquel que persevera en Dios, que persevera su mente, sus pensamientos en el Dios de la gloria. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que vive en función del Señor, aquel que vive en función de Dios, aquel que vive en función de Cristo Jesús, será guardado en completa paz. Por eso, mi amigo, para alcanzar esta promesa, es necesario que vivamos firmes, aferrados, arraigados en Cristo, arraigados en la palabra, llenos de su gloria, llenos de su gracia, llenos de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Bien, bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor, sí, que vivamos arraigados en Jesús, cimentados en Él, una vida en función del Señor. Qué lindo es Dios, qué lindo es Dios, bien, vamos a orar, vamos a orar por esto, vamos a decirle bendito Dios y Padre de la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ven y derrama tu gloria, ven y derrama tu gracia poderosa, Padre, ven y derrama tu gloria preciosa, Jesús, ahora, ahora, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre precioso de mi Cristo Jesús, Señor amado. Hoy te necesito, hoy te necesito, Jesús, dígale hoy te necesito Dios de gloria, todos los que hacemos este devocional, te decimos hoy también te necesitamos Jesús, comenzando este nuevo día, comenzando esta semana, Señor, necesito de tu presencia, dígale necesito de ti Jesús. Jesús, todo lo que voy a emprender, dígaselo, todo lo que vamos a emprender en este día, Señor, lo ponemos delante de ti, Jesús, lo presentamos ante ti, bendito Rey amado, oh bendito Dios de gloria, Señor. Alabanzas a tu nombre, bendito Dios de gloria, bendito Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, como no exaltarte, oh Dios mío, como no exaltarte, Padre eterno, como no darte gloria a ti, Jesús, bendito Dios amado, en el nombre de Jesús. Hoy levantamos nuestras manos para alabarte, para exaltarte, para decirte cuán grande tú eres, Jesús, eres hermoso, Señor, eres precioso, Dios de gloria, eres poderoso, Dios del cielo, Señor, te adoramos, te exaltamos, poderoso Dios. Y en este día, Señor, te pedimos que descienda sobre nosotros tu gloria, que descienda sobre nosotros tu poder maravilloso, Padre, que descienda sobre nosotros hoy tu gracia divina. Hoy también te necesito, Jesús, dígale, hoy también te necesito, Dios amado, oh Dios del cielo, oh Dios de poder, bendito Rey, bendito y soberano Dios. Oh Dios mío, Jesús, ven, 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 Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ahora, ahora, Señor, ahora, bendito Dios, toda la gloria es para ti, Señor, toda la gloria es para ti, mi Rey. Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en tu nombre, Jesús, bendito Dios amado, bendito Dios del cielo, Señor, a ti te alabamos, Padre, a ti te exaltamos, Padre bueno, Padre de la gloria, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que desciendas hoy también tu gloria, desciende hoy tu poder, Señor, sobre todos los que hacemos este devocional, Dios mío, todos, todos, todos los que estamos en cualquier parte de Colombia o del mundo, Señor. Bendícelos, 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 oh Rey amado, llénanos hoy más de tu presencia y de tu poder, necesitamos más de ti, Jesús. Necesitamos más de tu gracia divina, Señor, necesitamos más de tu gloria preciosa, Padre eterno, Padre de la gloria, Señor, oh Dios mío, Jesús, oh Dios del cielo, en el nombre maravilloso, en el nombre precioso de Jesús, recibe toda la adoración, toda la adoración y la alabanza es para ti, Jesús. Gracias, Señor. Hoy declaro, Señor, por tu palabra, que los enfermos se sanarán en el nombre de Jesús. Hoy declaro por tu palabra, Señor, que los que están oprimidos, que los que están atormentados, bendito Señor, por espíritus inmundos, hoy son libres en el nombre de Jesús. Hoy son sanos en el nombre de Jesús. Hoy declaro la gloria de Dios sobre todos, mis hermanos, sobre todos en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Oh, my shabakaya, rabababashab. Oh, my shabakanda, raza kanakea, santo, 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 poderoso Dios. Oh, santo, precioso Dios del cielo, precioso Dios amado. Hoy declaro, Señor, milagros, prodigios, Señor. Tú estás trayendo, Señor, provisión grande para mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, bendícelos, oh Dios, bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, prosperales en todo, Señor. Obra milagros en este día, Jesús. Obra milagros y prodigios en este día, Señor Jesús. Nos hemos levantado a recibir tu presencia. Nos hemos levantado a recibir al Espíritu Santo. Nos hemos levantado a recibir tu gracia divina. Nos hemos levantado a recibir tu gloria preciosa, Padre. Nos hemos levantado a recibir la bendición de Dios hoy. Y en el nombre de Jesús la recibimos. Recibe el abarón. Recibe la mujer. Recibe la gloria. Recibe la gracia, chequera, de Dios. Recibe el poder de Dios ahora. Ahora, 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 en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de mi Cristo Jesús, aleluya. Oh, santo, precioso Dios. Oh, santo, poderoso Dios del cielo. Poderoso Dios amado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. La bendición se derrama sobre tu vida hoy. La bendición se derrama sobre ti, varón. En el nombre de Jesús. Y toda potestad maligna se va. Y todo poder maligno se va de ti ahora. Se va de ti en el nombre de Jesús. Toda obra maligna se va. Espíritu que trae enfermedad se va. Espíritu que trae enfermedad te vas ahora en el nombre poderoso de Jesús. La gloria de Dios está sobre nosotros. La presencia de Dios está sobre nosotros. Y ahora se va, se va esa potestad. Se va ese poder maligno ahora, 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 en el nombre precioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. A ti te alabamos, Señor. A ti te exaltamos, Padre eterno, Padre glorioso. Padre de misericordias. Padre de amor, oh Dios del cielo, Señor. Recibe toda la gloria. Gracias, Jesús. Hoy todos recibimos el poder de Dios. Hoy tú recibes el milagro de Dios. Recibelo, recibe, recibe en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, el milagro de Dios. Recibes hoy liberación. Recibes hoy la bendición del Espíritu Santo. Recibes hoy en el nombre de Jesús. Hoy se rompen cadenas. Hoy se rompen ataduras malignas. Porque el poder de Dios se derrama sobre ti. Recibelo. Recibes el poder de Cristo. Recibe el poder de Dios. Recibelo. Recibelo hoy en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Todos bendecidos para bendecir. Todos libres en Cristo Jesús. Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Bien, mi amado hermano, vamos a la palabra de Dios. Vamos al mensaje de Dios para este día. Recuerde que la ordenanza nos dijo el Señor que estamos a la espera de todas estas cosas. Cielo nuevo, tierra nueva, todo lo que ha de venir, pero Dios quiere encontrarte, sí, en un estado muy especial, sin mancha, irreprensibles y en paz. Y recuerde la ordenanza que Dios le dio hoy. Él mismo te va a conservar en completa paz todo aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él ha confiado. Pues bien, mi amado hermano, tenemos que prepararnos para no ser excluidos, sino incluidos en la bendición que Dios tiene para ti. Sí, tienes que prepararte. Porque tenemos que ser incluidos en la bendición de Dios. Todavía, mi amado hermano, no ha venido el gran día, y está por venir, el gran día del arrebatamiento de la iglesia, donde partiremos con el Señor a una eternidad. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos que está pronta su venida por las señales que están escritas en la palabra, que se están cumpliendo aquí en la tierra. Y por eso, entendamos lo que dice la palabra el día de hoy. Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo número 21. Gloria a Dios, del 1 al 8, y dice Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin Al que tuvieras sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida Y el que venciera heredará todas las cosas que yo Y yo seré su Dios Y él será mi hijo Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, es la muerte segunda. Oh Dios mío Jesús Bien mi amado hermano El apóstol Juan Si, recibe, quien recibe la revelación apocalíptica Alcanza a ver lo que viene Si, en esta tierra habrá cielo nuevo y tierra nueva Ya ha pasado el arrebatamiento Ya ha pasado las bodas del Cordero allá en el cielo Ya ha pasado la batalla del Armagedón Ya ha pasado tribulación y gran tribulación aquí en la tierra Pero viene el Señor con su iglesia Ya viene el Señor con nosotros Y viviremos por mil años Dice la palabra aquí en la tierra Con el Señor Y gobernaremos con el Señor en esta tierra Pero no en esta tierra Sino en cielo nuevo Y tierra nueva Todo lo hará nuevo el Señor Bendito Dios Aleluya Así que seremos partícipes De ese gran proyecto de Dios De ese gran proyecto del Señor De vivir con Él aquí en la tierra Alabando y glorificando su nombre todos los días Aleluya Bendito el nombre del Señor Y dice que Dios enjugará toda lágrima De los que en ellos vio Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Esto va a ser muy hermoso Mi amado hermano Porque en esta dispensación milenial No va a haber llanto Ni dolor Ni enfermedad Ni desgracia No Lo que hay Es una completa paz Es una completa vida De alegría Se imagina eso Al lado de Jesús Con Jesús Mismo En el cielo Y en la tierra nueva Que Jesús Creará para su iglesia Bendito el nombre del Señor Alabado sea tu nombre Por eso Dios está Llamando Por eso Dios está todavía Llamando A hombres y mujeres Para que permanezcan Fieles Y firmes en Dios Por eso Dios le está diciendo A la iglesia Permanece firme En lo que has creído Porque cuando venga Vengo por una iglesia Sin mancha Irreprensible Y en paz Y por eso también Dios le dice A la iglesia Predique Gane almas Compártale la salvación Al que está perdido Compártale de la salvación A todo aquel que está Allí en el camino perdido Que está allá en el mundo Aquel que está en las drogas Aquel que está en el alcoholismo Aquel que se dividió su hogar Aquel que se separó de su esposa Aquella esposa que está triste Abandonada con sus hijos Predíquele aquel que está adulterando Predíquele aquel que está fornicando Predíquele al que roba Al que miente Al que engaña Predíquele a todos ellos No diga son hijos del diablo No, no diga son hijos del diablo Y se merecen lo peor Porque roban Porque matan No Dios también tiene misericordia de ellos El Señor Jesucristo también Murió en la cruz del Calvario Por ellos Y tiene también un plan maravilloso Para ellos Como para nosotros Ellos también están incluidos En los planes de Dios Por eso el Señor dice en su parábola Que vamos por ellos Que les prediquemos a ellos Y que los invitemos a esa gran fiesta Que habrá en el cielo con el Señor Iglesia Mis hermanos Es tiempo de dejar la apatía Es tiempo de dejar Mi amado hermano A un lado Esa displicencia Esa falta de amor Por los perdidos Entender que ellos También necesitan De Cristo Jesús Para que partamos A una eternidad Con el Señor Y todos Y todos Y todos Podamos recibir Las bendiciones Que Dios tiene para nosotros Recuerde lo que dice la palabra Los cobardes e incrédulos Los abominables Los homicidas Los fordicarios Y hechiceros Y los idólatas Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago que arde Con fuego y azufre Y en la muerte segunda Sí Pero todavía hay tiempo Para aquel homicida Todavía hay tiempo Para aquel homicida Todavía hay tiempo Para aquel Que miente Todavía hay tiempo Para aquel Que engaña Todavía hay una oportunidad Para aquel Que roba Para aquel Que formica Para aquel Que practica El ocultismo Todavía Hay tiempo Y hay una oportunidad Para el idólatra Todavía hay tiempo Y una oportunidad Para el mentiroso Para todos ellos Hay tiempo Y hay una oportunidad De que no se vayan Al lago de fuego Que arde con azufre Que es el infierno Sino que vayan A la eternidad Como nosotros Iremos a una eternidad Con Cristo Mi amigo y mi amiga Urge Que nos propongamos A predicarle A los demás Prediquemos Del amor De Cristo Jesús Prediquemos Del amor Del Señor Prediquemos De ese Cristo Maravilloso Que quiere Salvarte A ti No solamente a ti Sino a toda tu familia En el nombre de Jesús Prediquemos a tiempo Y fuera de tiempo Dijo el apóstol Pablo Ativoqueo En el nombre de Jesús Para que las almas No se pierdan Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Y sean salvos Para la gloria Del Señor Hay poder En Cristo Jesús Mi amigo La venida del Señor Está muy cerca Y es inminente Su venida Dios No cambia De planes Están escritos En la palabra Como este plan En que viviremos Aquí en la tierra Con el Señor Mil años Cielo nuevo Y tierra nueva Después de que pasen Ciertas cosas Con nosotros En el cielo Bendito el nombre Del Señor Está escrito Y Dios No lo va a cambiar Mi amigo Y mi amiga Nos esperan Son bendiciones Enormes En el nombre de Jesús Preparémonos Como iglesia Vivamos Sin mancha Irrepensibles Y en paz Pero también Abremos nuestra boca Y digámosle Señor Úsanos Para alcanzar A los perdidos Úsanos Para alcanzar A los que están Perdiéndose Señor Úsanos Bendito Dios Para hablar De aquellos Que están engañados Por el maligno Que están engañados Por el enemigo Bendito Dios Del cielo Úsanos Bendito Dios Para hablarles A ellos La verdad Para hablarles A ellos De tu amor Bendito Señor Úsanos Jesús Yo En el nombre De Jesús Por la palabra Del Señor Declaro lo que dice La palabra Tú y tu casa Le servirán A Cristo Jesús Cree en el Señor Jesucristo Y tú Y tu casa Serán salvos Bendito el nombre Del Señor Señor Yo te doy Gracias Bendito Dios Levantemos Nuestras manos El cielo Y digámosle Señor Señor Te damos Gracias Bendito Rey En el nombre Precioso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret En el nombre En el nombre Glorioso De mi Cristo Jesús Te alabamos Señor Te exaltamos Oh Rey Amado Oh Dios Del cielo Señor Bendito Dios Bendito Rey De gloria Bendito Dios Del cielo Señor Toda la gloria Es para ti Jesús Toda la adoración Toda la alabanza Es para ti Mi Rey Amado En el nombre Precioso De Jesús En el nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Gracias Señor Por la vida Gracias Señor Por la paz Gracias Señor Por esa salvación Tan grande Que nos has dado Señor Jesús Ahora Señor Te pido Que vengas A nosotros Tu gloria Señor Dígale Señor Hazme un instrumento De tu bendición Hazme un instrumento De tu paz Hazme un instrumento Tuyo Señor Dígaselo Para ganar almas Para Cristo Para alcanzar A los perdidos Para ti Señor Jesús Señor Hazme un instrumento De tu gloria Padre Dígale Hazme un instrumento Tuyo Jesús Oh bendito Dios Amado Oh bendito Dios De gloria Oh bendito Dios Del cielo Señor Te alabas Te exaltamos Padre eterno A ti la gloria Jesús A ti la adoración Oh Dios Del cielo Oh Dios Amado En el nombre De Jesús Toda la gloria Es para ti Señor Señor Te damos Gracias Bendito Dios Porque sabemos Que en nuestra Casa Nuestra familia También se salvará Oh Dios De gloria Pero dígale Señor Pero quiero más De ti Quiero que me llenes De tu presencia Porque quiero alcanzar Muchas almas Para ti Jesús Dígale Yo quiero alcanzar Muchas almas Para ti Oh Dios Dios mío Señor Hazme ese instrumento De tu gloria Padre Señor Que no se pierda Nadie Que todos Todos sean Salvos Bendito Jesús Ayúdanos Poderoso Dios Glorifícate Poderoso Rey Amado Gracias Señor Porque nos das La unción Porque nos das Tu presencia Porque nos das Tu poder Bendito Señor Para alcanzar Multitudes Para ti Jesús Ahora Bendito Rey Amado Desciende Sobre nosotros Tu gloria Desciende Tu poder Maravilloso Padre Desciende Tu potencia Gloriosa Jesús Ahora Ahora En el nombre De Jesús Tócalos Bendito Dios Llénalos Poderoso Rey De gloria Llénalos Poderoso Dios Del cielo Ahora En el nombre De Jesús En el nombre Precioso De mi Cristo Jesús Bendito Dios Bendito Rey Amado Bendito Dios Del cielo Señor Oro también Señor Por los que están Pasando necesidades Por los que están Pasando a fugias Por los que están Pasando Angustias Y tribulación Señor Amado En este Devocional Dios Mío Señor Oro por Todos Ellos Padre Liberta Los poderosos Dios Sánalos Bendito Dios A los que están Enfermos Padre Extiende Tu mano Poderosa Señor Y sánalos Tu palabra Dice Señor Oh Dios Mío Jesús Que Tú Los Sanarás A todos Bendito Dios Tu palabra Dice Que Tú Traerías Medicina Nos curarías Y nos darías Abundancia De paz Reclamo Esa palabra Y declaro Esa palabra En el nombre De Jesús Para todos Mis hermanos Para todos Los amigos Para todos Los que estamos Haciendo Este Devocional Lo declaro Así será En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Precioso De mi Cristo Jesús Así será Y así es En el nombre De Jesús Todos Bendecidos Para bendecir En el nombre Poderoso En el nombre Glorioso De Jesús En el nombre Poderoso De mi Cristo Jesús Aleluya Oh Mishabakaya Rabababashah Oh Santo Precioso Dios Oh Santo Poderoso Rey De gloria Poderoso Dios Del cielo Señor Alabamos Tu santo Nombre Jesús Exaltamos Tu nombre Poderoso Rey A ti La gloria Jesús A ti La honra Bendito Rey Señor Gracias Jesús Oro También Bendito Dios Para que Hoy Señor Obres ese Milagro Poderoso Financiero Señor Traigas esa Provisión Para mis Hermanos Dios Mío Señor Oh Dios De gloria Mira aquel Que sufre Señor Por su Economía Por las Deudas Por la Falta De un Empleo Señor Prové Dios De gloria Prové Dios De la Gloria Señor Jesús Trae esa Provisión Divina Para ellos Padre Trae esa Provisión Divina Para todos Bendito Jesús Así que Esa ruina Se va Así que Esa escasez Se va En el Nombre De Jesús Y declaro La bendición Para tu Vida Hoy En el Nombre De Jesús En el Nombre De Cristo Jesús Señor Amado Te Alabamos Jesús Te Exaltamos Padre Eterno A ti La Gloria Padre A ti La Gloria Papá A ti Toda La Exaltación Bendito Rey Gracias Mi Jesús Oh Dios Mío Oro También Por los Hogares Por las Familias Señor Padre De La Gloria Que Todos Se Conviertan A ti Bendito Rey Señor Y que Tú Transformes Esa Casa Ese Hogar Que Hagan Volver El Corazón De Los Padres A Los Hijos Y De Los Hijos A Los Padres Se Acabe Cese Tanto Pleito Contienda Amargura Resentimiento Dolor En Los Hogares Señor En El Nombre De Jesús Que Hayan Hogares Llenos De Paz De Gozo De Alegría El Hogar De Cada Uno El Hogar La Familia De Cada Uno De Los Que Hace Este Devocional Señor Sea Transformado Y Bendecido En Un Hogar De Paz De Bendición En El Nombre Poderoso De Jesús Santo Es El Señor Todo Enemigo Oculto Del Hogar Se Va Señor Tú Lo Destruyes Todo Enemigo Oculto Todo Principado Toda Potestad Todo Espíritu Inmundo Que Este Dañando Un Hogar Una Familia En Lo echamos Fuera Ahora Mismo Fuera Ahora Mismo En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Glorioso De Jesús Oh Dios Mío Te Alabamos Oh Dios Mío Te Exaltamos Padre Eterno Te Damos La Gloria Jesús A Ti Te Damos La Honra A Ti Bendito Rey Bendito Dios Amado Y Todos Bendecidos Para Bendecir Señor Obra Ese Milagro Poderoso Señor Obra En Lo Sobrenatural Bendito Dios Obra Poderoso Rey Obra Precioso Dios De Gloria En El Nombre De Jesús Ahora Levanta Tus Manos Y Recibes Recibes Esa Unción Gloriosa Recibes Esa Unción Maravillosa Recibes Esa Unción De Poder Aleluya Recibala Recibala Reciba Esa Unción De Gloria Ahora 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 En El Nombre De Jesús Ahora En El Nombre De Jesús Reciba Esa Poder Glorioso Reciba La Manifestación Del Espíritu Santo Para Aprovecho Reciba Esa Unción De Gloria Todos Los Que Hacemos Este Democional Hoy Recibimos Esa Unción Fresca Reciba Unción Fresca Reciba Poder De Lo Alto Reciba La Gloria De Dios Todo Lo Que Emprendas En Este Día Se Convertirá En Bendición La Gloria De Dios Está Sobre Tu Vida Y Hoy Toda Potestad Maligna Y Todo Plan Del Enemigo Todo Plan Maligno Se Cancela Se Destruye En El Nombre Poderoso De Jesús Señor Consume Todo Plan Del Enemigo Todo Plan Maligno Se Cancela Hoy Se Destruye Hoy Y La Bendición De Dios Es La Que Está Contigo El Dios De La Gloria Hoy Hará Propósitos Grandes Contigo Cumplirá Esos Propósitos Esos Planes Con Tu Vida Hoy En El Nombre De Jesús Recibe El Señor Dice Tengo Pensamientos De Bien Para Tu Vida Tengo Pensamientos De Bien Y No De Mal Tiene Pensamientos Tiene Planes Grandes Contigo Recibe 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 Ahora Recibe La Manifestación Gloriosa Del Espíritu Santo Recibe La Manifestación Gloriosa De Dios Sobre Tu Vida Recibelo Recibe Hoy En El Nombre De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Glorioso De Jesús De Nazaret Oh Dios Mío Señor Te Alabamos Jesús Oh Dios Mío Señor Te Exaltamos Padre Eterno A Ti La Gloria Jesús A Ti La Honra Bendito Rey Gracias Mi Jesús Gracias Mi Señor Bendito Dios Grande Es Tu Jesús Y Todos Bendecidos Para Bendecir Hoy Reciba Reciba La Bendición De Dios Esa Opresión Se Fue Esa Depresión Se Fue Esa Tristeza Se Fue Esa Amargura Se Fue Esa Enfermedad Se Fue Ahora Estás Bajo La Gracia Divina Estás Libre 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 Sano Sana En El Nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Oh Dios Tu Familia Bendecida Tu Casa Bendecida Tu Hogar Bendecido En El Nombre Poderoso De Jesús Todos Bendecidos Para Bendecir En El Nombre Precioso De Mi Cristo Jesús Aleluya Oh Gloria Tu Nombre Jesús Oh Gloria Tu Tus Manos Al Cielo Y Esa Petición Que Tienes Póngasela Al Señor Vamos A Orar Por Esa Petición Vamos A Orar Por Esa Petición Si Quiere Escribir En Facebook En Youtube Hágalo En El Nombre De Jesús Los Que Están A De La Radio Levante Sus Manos Y Ponga Esa Petición Hoy Delante Del Señor Señor Oramos Por Esas Peticiones Señor Oro Por Esas Peticiones Mira Señor Aquella Madre Que Ora Por Sus Hijos Aquel Padre Que Ora Por Su Esposa Y Por Sus Hijos Oh Dios Mío Señor Mira Aquel Que Está Orando Por Un Empleo Padre De La Gloria Mira Aquel Que Está Orando Por Un Trabajo Por Su Empresa Por Su Negocio Mira Aquel Que Está Orando Señor Por Un Problema Laboral Bendito Dios O Dios Mío Por Un Problema Jurídico O Señor Ahora Señor Concede Las Peticiones De Sus Corazones O Dios Mío Señor Declaramos Hoy Que Eso Se Hará Que Tú Lo Harás Bendito Jesús Vamos Reciba Mujer Reciba Barón Esa Respuesta A Tu Petición Hoy Señor Se Propicio A La Necesidad De Cada Un Señor Tu Palabra Dice Bendito Señor Que Tú Tomarás A Tu Cargo La Causa Del Afligido Y El Derecho Del Necesitado Hoy Declaro Señor Oh Dios Mío Bendito Jesús Hoy Declaro Señor Que Esa Necesidad Está Suplida Por Ti Si Aquella Madre Aquel Barón Oh Dios Mío Que Ha Clamado Hoy Bendito Dios Tú Respondes Jesús Gracias Señor Lo Declaro Está Hecho Está Hecho Está Dado La Bendición De Dios Está Dada Sobre Tu Vida Hoy La Bendición De Dios Está Sobre Ti Hoy Aquel Que Estaba Enfermo Aquel Que Estaba Pidiendo Una Sanidad Por Una Enfermedad En El Nombre De Jesús Está Hecho En Que Estaba Pidiendo Esa Provisión Económica Está Hecho En El Nombre Poderoso De Jesús Dios Lo Ha Hecho Dios Te Lo Ha Dado Hoy En El Nombre De Jesús Dios Te Ha Traído Esa Bendición En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Gracias Bendito Señor Tú Abres Puertas Grandes Señor Jesús Gracias Mi Rey Gracias Bendito Salvador Bendito Sanador Bendito Dios Del Cielo En El Nombre Poderoso En El Nombre Glorioso De Jesús Gracias Mi Rey Amado Gracias Bendito Señor Bendito Dios Toda La Gloria Es Para Ti Jesús Gracias Señor Las Peticiones Dios Las Concederá Deleítate Así mismo En Jehová Y Él Concederá Las Peticiones De Tu Corazón Así Que Recibe Recibe Pueblo De Dios Recibe Amado Hermano Recibe Mi Amigo Esas Peticiones Que Tú Has Puesto Delante Del Señor Están Hechas Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya Aleluya Hay Poder En Tu Nombre Jesús Gracias Señor Gracias Oh Dios Alguien Estaba Pidiendo Una Provisión Financiera Para Pagar Esas Deudas En El Nombre De Jesús Recibelo Recibe Esa Provisión Recibe Reciben En Nombre De Jesús Esa Provisión Divina Hay Un Milagro En Proceso Dios Lo Está Siguiendo Dios Va A Abrir Puerta Grande Y En El Nombre De Jesús Ya Está Hecho Ese 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 Dinero Te Lo Dará El Señor Esa Provisión Te La Dará El Señor Recibe La Recibe Esa Provisión Divina Recibe Recibe Esa Provisión Divina Ahora 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 En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Recibe La Ahora Recibe Esa Provisión De Dios Recibe Dios Tiene Riquezas De Su Gloria Dios Se Derrama Sobre Ti La Unción De Dios Se Derrama Sobre Tu Vida En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Bendito Dios Gracias Bendito Rey Amado En El Nombre De Jesús Levanta Tus Manos Y Adóralo Levanta Tus Manos Y Alábalo Alábalo Y Dale Gloria A Él Dale Gloria A Jesús Gracias Señor Hoy Se ha abierto Puerta Inmensa De Bendición En Este De Boson Usted No Se Levantó A Perder Su Tiempo Usted Se Levantó A Recibir La Bendición De Dios Usted Se Levantó A Recibir Algo Grande Del Señor Y Dios Lo Hizo Y Está Para Ti Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya Aleluya Hay Poder En Tu Nombre Jesús Gracias Mi Rey Gracias Bendito Salvador Aleluya Mi amigo Mi amigo Usted está Muy Bendecido Muy Bendecido No vaya a Botar la Bendición Hoy Entienda Lo que Dios Le ha Dado Son Cosas Grandes Vamos a Hacer Hoy Lo Noble Lo Puro Lo Honesto Lo Que De Dios Vamos a Hacer Lo Que A Dios Le Agrada Hoy Vamos A Disfrutar De Este Día Como Nunca Para La Gloria Del Señor Sobre Todo Exaltando Al Dios Del Cielo Desde Lo Más Profundo De Nuestro Corazón Hoy Y Cada Momento De Este Día Será Mayor La Bendición Para Tu Vida Y Para Tu Casa En El Nombre De Jesús Bien Bendiciones Grandes Gracias Por Su Diez Mo Su Ofrenda Que Usted Envía Desde Todos Los Lugares Gloria a Dios Marcando El 315 498 12 61 Recuerde 315 498 12 61 Es La Línea Abierta El Whatsapp Para Que Usted Envíe Su Diez Su Ofrenda Para La Gloria Del Señor Jesús Allí Le Darán Toda La Información 315 498 12 61 Bien Me resta Despedirme Decirle Les amo En el Amor De Cristo Jesús Hoy Vamos A Hacer Lo Bueno Lo Noble Lo Puro Lo Honesto Porque Hoy Tenemos Los Cielos Abiertos La Bendición De Dios Se Sigue Derramando Sobre Tu Vida No La Votes Bendiciones Les Amo En el Amor De Cristo Jesús Si tú De Mañana Buscares A Dios Y Rogares Al Todopoderoso Si Fueres Limpio Y De Recto Corazón Ciertamente Luego Se Levantará Por Ti Y Harás Prosperar La Morada De Tu Justicia Y Aunque Tu Principio Haya Sido Pequeño Tu Poster Estado Muy Grande Será Devocionales Del Poder